Me extraño Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Hay que amor Como me puede Desde que sin ti Tú no me amas Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Mira, como estoy sufriendo Mira, como estoy sufriendo